Se viene la huerta en los barrios, cuéntame un poco de qué se trata esto. Es lo que habitualmente hacemos, que son estos talleres, encuentros entre los huerteros y los talleres como siempre a cargo de la ingeniera agrónoma Victoria Benedetto del programa Pro Huerta INTA. Es habitualmente, o sea, todas las personas que hacen huerta la conocen a Victoria y saben lo lindo que es participar de estos talleres. Donde habitualmente se tocan los temas más puntuales, como por ejemplo en este caso por el tipo de clima que va variando de acuerdo a cada estación, los cuidados que hay que tener en la huerta y después también es muy rico el intercambio de experiencias. Y en estos dos talleres puntualmente se va a hacer hincapié en la autoproducción de semillas. Lamentablemente vinieron muy tarde las semillas. Este año hubo problemas en la distribución, así que muchos han tenido que empezar la huerta un poquito más tarde de lo habitual. Bueno, ¿cómo podemos revertir los problemas que se puedan presentar? Eso lo pueden preguntar tranquilamente en el taller. Y la idea es hacerlo en los dos centros de salud provinciales, porque fue muy exitosa la experiencia que hicimos en los talleres de otoño-invierno. Así que bueno, ahora el miércoles, sí, para no equivocarme en la fecha, el miércoles 16 a las 14 horas va a ser el taller en el centro de salud del barrio José Hernández. Y el martes 22, o sea la semana siguiente, a la misma hora, 14 horas, en el centro de salud del barrio Islas Malvinas. Concurrir directamente, como habitualmente se hace en este tipo de talleres, directamente ir al centro de salud. Los dos tienen el mismo horario, a las 14 horas. Elegimos estos lugares porque nos parece que es de mucho más fácil acceso, uno para la zona norte y otro para la zona sur. Y realmente también participa mucho la gente de los centros de salud, los médicos, siempre aportando también sus experiencias con la importancia de los productos de la huerta en la salud.